¡Hey! ¿Qué más fanitas? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal y tal como lo prometimos en la entrevista que hicimos en el video anterior que si todavía no lo ha visto se la voy a dejar por acá alrededor y que lo invito desde ya a que le dé like, se suscriba y comente todo lo que piense aquí en la cajita que tiene abajo, no olvide también activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los contenidos que subimos acá Estamos en el reto con el jugador del Barça, Jampol Viveros, mi hermano ¿Muy nervioso o qué? Un poquito, vamos a explicar rápidamente las reglas para que la gente las tenga claras desde un principio El campo está aquí delimitado como lo pueden ver muy fácilmente, un solo bote, un solo rebote de la pelota en cada campo está permitido Tenemos tres toques por persona máximo y listo, el partido se juega a cinco puntos, el que primero llega a cinco puntos le gana al otro Y ahí está la apuesta, ya saben, si yo le gano a Jampol, él me tiene que dar una camiseta firmada del FC Barcelona, listo, ahí está Firmamos pues, vamos a arrancar, arranque pues, le doy el saque, le doy el saque, acá le doy el saque ¡Grania! Listo Ahí está, ahí está Vamos por esa camiseta Me quedo cortita, pero bueno, no pasa nada, 1-0, esto me puede remontar, esto me puede remontar Vaya dándole like ahí, en la publicación Ahí está, dentro, es buena, es buena la pelota Mírala, ve que linda Ahí está, aquí, señores Ahí está, aquí, señores ¿Qué dijo? Que lo voy a ganar fácil, no, señor También tengo los billetes ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Préeme, mal! ¡Ah! ¡Ajala, chico! 14 años, jugador del infancila del FC Barcelona Yo, pobre p***o, que no he jugado así con mocos Pero aún así lo voy a ganar ya Es reto, sí seguro ¿Cómo va eso? 2-1, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, buena! 2-1, Camo Ahí está ¡Ay! 2-2, empata el partido Bueno, está reñido, está reñida la cosa, bien Está reñido Ahí está Ahí está Buena, es buena Buena Es buena Sí, señor No, no ¡Vamos! ¡Ah! Ahí está, 3-2, buena, vea, buen punto, buen punto 3-2 del viejo, ya Jampi, hágale pues, 3-2, está a dos puntos de ganar Ya sabes, 2 puntos, ya sabes, 2 puntos y está el ganador Ahí está, 3-3, 1-2, está a dos puntos y está el ganador A 5 puntos este partido, 3-3 Ahí está, ahí está Dentro, es buena, es buena 4, ahí va, un punto, un punto, yo sabía que algún reto tenía que ganar alguna vez Pero bueno, no voy a cantar victoria, todavía un punto y gano Ahí está, ahí está Fui abogado mi hermano, primera vez que gano un reto, tengo que decirlo, siempre me había andado en la cabeza todo el mundo Pero yo le di la revancha en otra ocasión, pero ahora lo siento mucho, me toca celebrar mi premio, nos ganamos esa camiseta Muy bien Mi hermano, ¿cómo me sintió aquí jugando? Usted está entero, yo estoy aquí agotado, agitado y cansadísimo Bien ¿Cómo me sintió aquí en este reto? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, ha sido interesante, primera vez que pierdo ¿Primera vez que pierdo? Pues ahí está, le quitamos el invitado a Jumpy, me siento orgulloso y honrado de haber sido el primero ¿Pero qué? ¿Había nivel o no había nivel? Sí Se notaba cuando jugaba con mi papá Ahí está, ahí está Pues mi hermano, invite a la gente a que le dé like, se suscriba, que usted tiene dotes de youtuber, así yo cojo aire porque estoy agotado Suscríbase por favor, dale a la campanita y besitos Ya sabe, él es Jean Paul Vivero, jugador del FC Barcelona, futura estrella del FC Mundial Y futuro campeón del mundo también con la selección Colombia porque así lo prometió él en esta entrevista y seguro que cumple Por redes sociales les vamos a estar compartiendo el momento en el que él nos haga entrega de las camisetas que perdió Por primera vez conmigo aquí en este reto Los invito pues a que nos sigan en todas las redes sociales Aquí tienen su Instagram también para que vayan y sigan toda su carrera futbolística Chau chau, nos vemos en un nuevo video, adiós Chau, chau